¿Qué es la curva de aprendizaje del UNICODE? Bueno, mi nombre es Facundo Batista. Esta charla es acerca de UNICODE. Básicamente, yo armé esta charla hace mucho tiempo porque me da cuenta que UNICODE es un tema que la curva de aprendizaje del UNICODE es un escalón. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Lo entendí. Una vez que lo entendiste, UNICODE es fácil. Cuando vos sabés UNICODE, es fácil. Cuando no sabés UNICODE, no entendés nada de lo que está pasando. Y muchos programadores tienen el problema que hacen código, se les rompe por UNICODE y todos los que no entienden UNICODE, incluidos yo hasta que lo entendí, empezás a aplicar una serie de cambios al azar. Cambiás acá, cambias acá, se sigue rompiendo. Cambiás acá, cambias acá, se sigue rompiendo. Cambiás acá, se sigue rompiendo. Hasta que de repente no se rompe más y decís, ¡ya está! Y se lo entregás a tu jefe, tu jefe, pa, fa, se rompe. ¿Por qué? Porque seguía mal, digamos, pero uno no lo había probado justo. Entonces, la idea de esta charla es que ustedes salgan entendiendo UNICODE. Van a tener detalles que tienen que cerrar después, pero yo les voy a dar una recomendación de algo que tienen que imprimir. Pero la idea es que más o menos entiendan lo que hay atrás de UNICODE y por qué a veces se les rompe, por qué no, y reglas para que no se les rompa más. Bueno. Entonces, ¿qué es UNICODE? Cuando hablamos de UNICODE, acá hay tres o cuatro palabras que mejor aprenderlas para nombrar correctamente lo que queremos nombrar. UNICODE, en general, es básicamente una convención. Un montón de gente alrededor de este planeta nos pusimos de acuerdo en que UNICODE iba a ser algo. Es una convención. Esa convención está anotada en un sitio web, que es unicode.org, y básicamente es un repositorio de un montón de información de la cual nos pusimos de acuerdo. Repertorio de caracteres, cómo son esos caracteres, codificaciones estándares que ya las vamos a ver, propiedades de los caracteres, propiedades de los lenguajes, de cómo mezclar caracteres, un montón de cosas de las cuales yo no vamos a ver todo, es más, vamos a ver poco, pero la idea es que entiendan UNICODE, no que vean todo UNICODE, la idea es que entiendan la problemática base y no que entiendan todo. Pero todo un montón de información y todo ese montón de información no tiene una razón particular más que, bueno, nos pusimos de acuerdo en que esto sea así y toda esa información está en UNICODE.org. Entonces, ¿cómo empezamos a procesar toda esa información? ¿Cómo empezamos a procesar todo eso para poder irlo entendiendo? El punto de entrada, si nosotros vamos a UNICODE.org, básicamente es un code chart. Un code chart, que si vamos al sitio web son PDFs, es una tabla. Una tabla, XY cuadraditos, una tabla. Esa tabla tiene caracteres y esos caracteres están juntos en esa tabla con determinadas características. Las características son qué caracteres son afines en los determinados lenguajes. En esas tablas nosotros vamos a tener todos los caracteres UNICODE que hay en la especificación. Entonces, la tabla más conocida, por ejemplo, es la de Basic Latin. Acá ven que esto es un pedacito. Esa es una tabla. XY cuadraditos, algunos cuadraditos tienen carácteres, otros cuadraditos no tienen carácteres. Algo que me olvidé de decir al principio, esta charla está en internet, así que después la bajan. Todo lo que está anotado, bueno, la bajan, la miran, todo lo que quieran. Cualquier pregunta que tengan que hacer en cualquier momento, levantan la mano, me hacen la pregunta. Si no quieren hacer pregunta ahora o al final, podemos seguir charlando en el pasillo o a la noche tomando una cerveza, no hay problema. Entonces, esta tabla, bueno, el XY, con el XY forman el número, cada cuadradito tiene un número y en esta tabla en particular están los caracteres básicos del latín, de los idiomas, como el mínimo común denominador de todos los idiomas que derivan del latín. Entonces, acá tienen que ser la D, la T, la C, la S, la A, la A, B, C, D, E, los números, todos los caracteres que usan en inglés, algunos de los caracteres que usamos nosotros, qué sé yo. La otra que nos importa mucho a nosotros es la latín 1 o latín extendido, que son un montón de caracteres que no entraron en la otra tabla, digamos, básicamente, pero son los caracteres que otros distintos lenguajes que derivan del latín también utilizan. En nuestro caso, nosotros tenemos la N, mayúscula, minúscula, y las letras acentuadas, acentuadas para la derecha, digamos, pero no sé, en catalán el acentuado es el acentuado para la izquierda, en francés usan los dos, hay caracteres raros como una D con chirimbolitos, no sé, la gente que sabe alemán usa otros caracteres, ese tipo de cosas. Después, bueno, esos son los más cercanos a nosotros, pero también tenemos una tabla para caracteres griegos, una tabla para runas, una tabla, y más o menos, supongo que habrán tablas que tendrán un poco de todo, pero básicamente como que los trataron de acomodar en función de la simpatía de los caracteres para ir juntitos. Pero, ese es el punto de entrada. Ahora, en cada cuadradito de eso, ¿qué información tenemos? Tenemos información de un carácter, ¿sí? Esa información de un carácter es un glifo, ¿sí? El glifo es básicamente este dibujo. Es un glifo de referencia. A vos te dicen el pi tiene más o menos esa forma. Después, la forma particular que vos la podrás dibujar dependerá de tu tipografía, pero más o menos un pi se ve como eso. Le dan un nombre a esa letra, ¿sí? En este caso el nombre es letra pi minúscula, letra griega pi minúscula, ¿sí? Le dan un número a esa letra, a ese carácter. El número, en este caso, es 0,3, C0. Obviamente, nosotros podemos hacer referencia al carácter con el número o con la letra, con el número o con el nombre. Los dos son unívocos, nada más que a veces es más fácil usar una letra, a veces es más fácil usar un número, a veces es más fácil usar el nombre, depende de lo que hagamos. Y después nos da otra información en general dependiendo del carácter. Por ejemplo, para el pi, la especificación nos dice que se usa como una constante matemática que tiene un valor aproximado de 3,14, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo usamos eso en Python? Lo primero que tenemos que saber en Python para trabajar con Unicode es ¿estamos trabajando en Python 2 o estamos trabajando en Python 3? Python 2 y Python 3 una de las cosas que cambia mucho es cómo maneja Unicode. Recuerden que Python nació antes de que exista Unicode. Entonces, cuando nació Unicode lo metieron en Python porque Python ya estaba. Entonces, cuando metieron Unicode en Python lo que hicieron es a las cadenas de caracteres que había hasta ese momento, que es cualquier cadena de carácter de Python, dijeron, bueno, estos son bytes. ¿Cómo hacemos para meter Unicode acá? Lo que hicieron fue crear una U que va al principio de esas cadenas de caracteres. Si una cadena de caracteres tiene una U al principio es que es una cadena de caracteres Unicode. Si la cadena de caracteres no tiene una U al principio es una cadena de bytes y esa diferencia es muy muy importante. En Python 3 eso cambia un poquito. En Python 3 cuando nosotros hacemos cadena de texto esas cadenas de texto son Unicode. Y si queremos trabajar con bytes tenemos un tipo de datos que es bytes. Pero lo tenemos que especificar. Pero en general nosotros cuando hacemos cadena de texto el texto es Unicode. En general. Entonces eso en Python 3 como que lo normalizaron y es mucho menos propenso a cometer errores. Pero bueno, esta presentación es Python 2 y siempre que nosotros trabajemos con Unicode lo primero que tenemos que afinar lo primero que tenemos que afinar del ojo es ver si estamos trabajando con una cadena de bytes o con una cadena de caracteres Unicode. En este caso como tiene el ojo al principio es una cadena de caracteres Unicode. Entonces yo acá voy a definir yo me voy a sacar esto porque está molestando acá lo que voy a definir es un carácter Unicode. Hay distintas formas de definir un carácter Unicode. Una forma es poniendo barra invertida U adentro de un carácter Unicode y el número del carácter. Fíjense que este 0130 era el número que yo había visto que tenía en la planilla de código y esto pasa a ser un carácter Unicode. Es una cadena Unicode de un carácter de largo. Si yo me fijo el largo de esto pi es uno aunque acá metí un montón de numeritos digamos es un carácter Unicode que es el pi. Si yo hago print de pi veo ese pi. Si yo hago pongo pi en el intérprete interactivo recuerden que en el intérprete interactivo siempre les muestra las cosas la representación más exacta de los objetos como si estuvieran haciendo un repr y me va a mostrar que es una cadena Unicode que tiene un carácter Unicode que vale 0130. En general siempre me va a mostrar de esta manera cuando se escapa de los caracteres básicos de los caracteres que se pueden representar con 7 bits un detalle de implementación Otra forma de meter caracteres Unicode es por ejemplo poniendo u comilla pi comilla Ahora ¿cuál es el problema? Esto se me complica mucho a mí porque si viene a mi teclado mi teclado latinoamericano no tiene la tecla pi entonces yo no puedo poner la pi acá para la presentación copié de acá arriba lo pegué ahí abajo y todo bien para nosotros es fácil poner la ñ para un griego no es fácil poner la ñ bueno para mí porque tengo un teclado latinoamericano si tenés un teclado en inglés tampoco podés poner la ñ apretando una tecla entonces tenés distintas formas de ingresar caracteres Unicode con el número de una manera hay también con los nombres o bueno con la tecla copiándolo pegando de otro lado pero nada digamos es el mismo pi acá fijan este pi es un carácter Unicode ahora nosotros tenemos ese pi en memoria tenemos un carácter que es Unicode ¿dónde está la complicación? la complicación es que nosotros programadores malvados normalmente queremos persistir o transmitir la información ¿qué es persistir? persistir es guardarla en algún lado transmitirla mandamos por la red digamos ahora para nosotros persistir o transmitir la información la tenemos que pasar a bytes o a bits digamos es un poco lo mismo yo no puedo pasar cualquier objeto con la red no tengo yo tengo esta silla acá no puedo agarrar la silla y pasarla por wifi a la habitación del lado ¿sí? tengo que convertir ese objeto en bits obviamente no lo puedo hacer con la silla menos que esté en la Star Trek pero con los caracteres Unicode tengo la misma complicación yo tengo un objeto que conceptualmente no tiene nada que ver con la bits es como un carácter Unicode que es un objeto como la silla tengo que pasarlo a bits ¿cómo se pasan a bits? bueno básicamente el verbo para dejar de pasar de bits o a bits hay un verbo que se llama codificar uno agarra los caracteres Unicode y los codifica a bytes para poder mandarlos por la red o para poder grabarlos en el disco el disco también yo no puedo grabar sillas en el disco tengo que grabar bytes no puedo grabar caracteres Unicode en el disco tengo que grabar bytes entonces yo codifico mi carácter Unicode lo paso bytes lo puedo grabar en disco persistirlo lo puedo grabar en disco mandarlo por la red del otro lado recibo bytes o leo bytes del disco y básicamente lo decodifico es la acción inversa para volver a obtener el carácter Unicode del otro lado entonces vamos de nuevo y este es el slide más importante que tienen que sacar de esta presentación esto después agarra se lo imprime bajan la presentación se lo imprime y lo ponen al lado del escritorio la vez la próxima vez que tengan problema de Unicode miran este slide fijamente piensan y van a ver que el problema se resolvió o sea no se resuelve solo tienen que meter los deditos también en el teclado y eso básicamente es eso ustedes tienen un carácter Unicode lo pueden codificar y pasarlo a bytes si tienen bytes lo pueden decodificar y pasar a carácter Unicode por lo pronto por lo pronto para saber si tienen que aplicar encode o decode ¿qué tienen que saber? el tipo de datos si tienen Unicode si tienen bytes ese es el principal problema del 95% de la gente del 100% de la gente que entra al canal de IRC con el problema de Unicode el 95% todavía no sabía si estaba viendo bytes o Unicode es lo principal ¿qué tenés en los dedos? bytes o Unicode si tenés bytes por ejemplo y necesitas trabajar con Unicode lo que tenés que hacer es decodificar la flechita para allá ¿sí? no tiene mucha magia pero pero tienen que aplicar ese slide si ustedes tienen bytes y codifican están haciendo macana va entonces ¿por qué lo tengo que codificar? o sea ¿por qué lo tengo que hacer como paso yo humano? ¿por qué la computadora no lo maneja solo? ¿por qué no es directo? ¿por qué me tengo que preocupar yo de eso? me tengo que preocupar porque lamentablemente no existe una sola forma de codificar y decodificar bytes es más no es un problema que sea de Unicode nada más es un problema que nosotros por ahí no estamos entrando con Unicode el único tipo de dato conceptual digamos dato objeto el único tipo el único objeto o tipo de dato que se puede pasar a bytes y que tiene una sola forma de pasarlo son los números enteros positivos cualquier otro tipo de dato cuando lo queremos pasar a bytes tenemos distintas formas de representarlo por ejemplo si nos vamos de números enteros positivos si nos vamos a negativos ya números enteros negativos cuando yo lo paso a bytes tengo dos formas complemento a uno complemento a dos o si me voy de enteros y me voy a punto flotante tengo precisión simple doble cuádruple son distintas formas de escribir el mismo número con distintas combinaciones de bits ahora ¿qué pasa? nosotros en el día a día nosotros programadores de alto nivel a menos que nos metamos con el hardware o estemos programando un microcontrolador no nos toca este problema digamos porque es muy bajo nivel nosotros programamos en Python o en C en una computadora que se yo en una aplicación de escritorio o una página web estamos en una capa arriba este problema nos chocó a nosotros con Unicode pero no era un problema no es un problema explícito no es un problema intrínseco de Unicode sino que es un problema del mundo de la computación entonces sabemos que tenemos que traducirlo a bytes a bits ¿cómo lo traducimos? bueno utilizando unas reglas para traducirlo si tengo una ñ le pongo este número esta combinación de bits si tengo una j le pongo otra combinación de bits nosotros no podemos inventar la reglita que nosotros querramos para codificar ¿sí? para codificar Unicode pero en general no nos inventamos cualquier reglita sino que usamos reglitas que ya estén creadas por gente que ya lo hizo antes esas reglitas para codificar son las famosas codificaciones ¿sí? estas codificaciones o códigos están obviamente porque es una convención están en Unicode.org especificadas y tenemos un montón que yo tenemos una que se llama ASCII otra que se llama Latin1 tenemos la serie UTF-81632 tenemos UCS-1632 tenemos FDIC tenemos CP8050 tenemos un montón de codificaciones un montón de formas pero en general ya las pensó alguien son estándares en el sentido que tiene un nombre y está explicado en algún lado los lenguajes las implementan digamos si yo tengo que inventarme mi propia regla la voy a tener que programar y no es la idea la idea acá es terminar rápido y irse a tomar algo ¿sí? entonces vamos a utilizar alguna especificación estándar ¿cuál? porque no podemos porque no es trivial decidir cuál ¿tenemos que decidir por alguna? y sí porque ¿cuál es el problema? fíjense yo acá estoy tengo una ñ ¿sí? es un carácter único de parecido al ejemplo que estábamos antes fíjense que es un carácter unicode porque tiene la U adelante y la voy a codificar en code codificar utilizando esta reglita para codificar o esta código o esta codificación que se llama latin1 esta codificación me da una secuencia de bytes fíjense que esto es una secuencia de bytes porque no tiene la U adelante ¿está bien? esto es Python 2 esto no tiene el agua adelante es una secuencia de bytes esto es una cadena unicode si yo codifico esta ñ como latin1 me da algo que tiene no sé si están acostumbrados a ver la notación barra x la barra x básicamente es después siguen dos caracteres hexa y me está dando el valor de un byte ¿sí? esto tengo un byte de largo si lo codifico utilizando UTF-8 me da dos bytes de largo si lo codifico utilizando UTF-16 me da cuatro bytes de largo entonces si yo utilizo distintas codificaciones me da distintas construcciones a nivel bit ¿tengo que elegir una? sí tengo que elegir una porque me tengo que poner de acuerdo con la otra persona porque si yo tengo una ñ acá la codifico como latin 1 y me da ok yo la codifico como UTF-16 y eso me da cuatro bytes y yo se la paso ¿cuál es tu nombre? Robert yo se la paso a Robert él lo agarra agarra estos cuatro bytes y dice ¿yo con estos cuatro bytes qué hago? lo tengo que decodificar porque son bytes pero ¿con qué codificación la tengo que decodificar? la tengo que decodificar con la misma codificación que utilicé para codificarla ¿sí? es bastante es una verdad como de perogrullo pero pero es vital ¿sí? eso yo está codificado de una manera lo tengo que decodificar con la misma reglita porque si no me sale fruta entonces sabemos que tenemos que elegir sabemos que tenemos que usar una codificación para pasar a bit sabemos que no vamos a inventarla nosotros sino que vamos a usar un estándar porque somos vagos y vamos a utilizar lo que está hecho o sea tenemos que agarrar de las estándares sabemos que tenemos que elegir una para poder decirle a la otra persona que vamos a utilizar esa en particular ¿cuál usamos? bueno eso ya es un poquito gusto personal digamos yo les voy a mostrar las tres más usadas y les voy a dar mi preferencia en particular la Latin1 por ejemplo está muy extendida porque es el default en el mundo de Windows y se utiliza mucho por eso digamos pero tiene un gran un problema muy 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 grande que es el Latin1 siempre utiliza un byte la codificación de Latin1 agarra caracteres unicode y lo pasa a byte utilizando siempre un byte en el resultado ahora si utilizo un solo byte ¿cuántas combinaciones tengo? 256 eso quiere decir que no puedo codificar más de 256 caracteres unicode lo cual es notoriamente un problema porque yo si soy inglés perfecto tengo 26 letras y están en en lo que se llama el ASCII el ASCII que son que es 7 bits si después utilizamos la acentuada y que se yo no tengo problema pero después se lo paso a alguien que es griego y quiere codificar y se le rompe mi programa porque Latin1 por ejemplo no puede codificar el pi porque se le escapa de esos 256 entonces es un problema muy grande yo digo no usen Latin1 de los UTF por ejemplo que es la otra familia muy conocida está el UTF16 UTF16 por ejemplo utiliza como mínimo 16 bits para codificar 16 bits me da la ventaja que puede como mínimo hacer 65.536 combinaciones pero además es extensible o sea que no tengo problema por ese lado ¿cuál es el problema? siempre utiliza 16 bits entonces si yo quiero codificar una J que la J la puedo meter en un byte tranquilamente igual va a usar 16 bits y es más si utilizo UTF16 se tiene que acostumbrar a algo que se llama el BOM no sé si alguna vez escucharon hablar del problema indio pequeño indio grande ¿alguno no sabe lo que es el indio pequeño indio grande? bueno ¿cuál es el problema? si ustedes tienen un número que lo forman con dos bytes ¿sí? hay distintas plataformas claro ustedes tienen un número son dos bytes para armar un número con dos bytes hay un byte que es el alto y hay un byte que es el bajo ¿cuál es? si ustedes están viendo acá ¿el de la izquierda o el de la derecha? depende de la plataforma cuando armaron esto los tipos dijeron uno dijeron vamos para allá otro dijeron vamos para allá básicamente el problema se llama indio pequeño indio grande las distintas plataformas cuando mandan cosas por la red tienen que saber si yo mando a la izquierda al chico y a la derecha al grande por ahí el otro lo usa al revés entonces lo que hay es un código que se llama BOM que es estos cuatro valores digamos entonces si ustedes codifican en UTF-16 deberían tener un BOM adelante que él se los marca en este caso estoy armando tengo esta cadena Unicode que tiene cuatro letras cada una de estas cuatro letras se me va a convertir en dos bytes o sea todo esto se me convirtió en estos ocho bytes y aparte tengo el BOM acá adelante uno, dos, tres, cuatro sí, no uno ah, está bien no, porque es barra X, cero, cero o la S barra X, cero, cero una T si lo paso a números es esto un byte dos bytes tres bytes cuatro bytes cinco bytes seis bytes seis bytes y el BOM adelante si yo se lo mando por red a otro lado y el tipo recibe FFF sabe que está todo bien si reciben FEFF sabe que tiene que dar vuelta cada par para poder decodificarlo bien esto normalmente el programa se los abstrae si ustedes usan un TF16 no van a tener que hacer esto a mano pero yo se los cuento porque si ustedes usan un TF16 y abren el archivo y ven esta adelante y van a decir ¿qué es esto fruta acá raro? y por ahí hasta lo borran y por ahí tienen problema porque se lo borran si alguien quiere decodificar y no lo tiene lo agarra así como está pero por ahí se lo pasa en otro lado y está todo al revés entonces para que sepan qué es eso a mí el que me gusta recomendar es el UTF-8 el UTF-8 es también uno de los más utilizados porque es el estándar en el mundo Linux ¿sí? y tiene la gran ventaja de que es extensible si yo necesito utilizar un byte para codificar un carácter unicode voy a utilizar un byte si tengo que utilizar dos bytes para codificar un carácter unicode voy a utilizar dos bytes y si tengo que utilizar tres o cuatro bytes para codificar un carácter unicode utiliza tres o cuatro bytes eso significa que si nosotros tenemos que codificar un documento hecho por nosotros por ejemplo que la mayoría de las veces escribimos con las letras que entran en un byte y a veces usamos la en y la acentuada, qué sé yo, es muy eficiente en ese sentido. En general, el UTF-8 se utiliza para todo, excepto cuando ustedes están armando el decodificador o un decodificador que... Ustedes piensen esto. Python 2, por ejemplo, en memoria, ustedes tienen una cadena... A ver, me parece que estoy complicando la vida, pero... Les pongo un ejemplito rápido. Python, ustedes definen una cadena unicode en Python. Python dice, tengo un objeto unicode, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo guarda Python? Es la memoria. ¿La memoria puede guardar objetos? No, su pedazo es silicio, que lo único que puede guardar son bits. Entonces, Python internamente tiene que codificarlo. ¿Qué codificación usa? ¿UTF-8, que es la más eficiente? ¿Cuál es el problema? Esto es eficiente en espacio. Pero piensen ustedes que sí... Pero es una codificación variable. O sea, tienen que ir consumiendo los bytes para saber cuántos caracteres tienen. Entonces, ¿ustedes quieren saber el largo de la cadena? Te dirían consumir la cadena. Entonces, Python 2, por ejemplo, utiliza UCS-8 o UCS-16. Perdón. UCS-16 o UCS-32 en función de cómo está compilado. Y siempre usa 16 bits o 32 bits. Eso le da la ventaja de, por ejemplo, si usted dice ¿cuál es el largo de la cadena? Cuenta la cantidad de bytes que ya la tiene, divide por dos, esa es la cantidad de caracteres. No es lo más eficiente en el espacio, pero para largo, para slicing, para posicionar, para todo eso, es súper rápido. Python 3 utilizaba 4 bytes hasta que en 3.3 hicieron una cosa súper loca que utiliza la forma más eficiente en función del tipo de cadena puntual. Si usted por ahí en una cadena hace una cadena unicode en Python 3.3 y utilizó 8 bits por carácter. Y por ahí en otra cadena usa 16 bits por carácter. Todo eso es interno, con lo cual ahora Python 3.3 es eficiente en espacio y en velocidad a nivel del uso. Pero a nosotros no nos joden, nosotros estamos un paso arriba, nosotros no estamos haciendo el lenguaje Python en sí mismo, digamos. No estamos desarrollando el Python mismo, sino que estamos usando Python para desarrollar. Lo más eficiente para nosotros es utilizar UTF-8 y se los recomiendo efusivamente. Esta es una planilla para si después revisan esto con tiempo. Es muy interesante ver cómo el tipo utiliza los distintos bytes que va generando para después cuando los lee saber si se va a encontrar con un byte, con dos bytes, con tres bytes o cuatro bytes. Esta es la forma que hace que sea de largo diferente, pero no me lo voy a poner a explicar ahora porque voy a estar 15 minutos explicando esto, pero es algo interesante si después lo quieren ver. Bueno, entonces, ahora que sabemos que tenemos que utilizar una codificación, que la codificación tiene que ser, que no la vamos a crear nosotros y que se la tenemos que pasar a otra persona, veamos cómo es la cadena entera. ¿Cómo es? Pasar, hacer toda la vuelta. Desde un carácter o de una cadena que es unicode, la codificamos, ¿sí? La codificación que nos devuelve? Bytes. Fíjense que D son bytes. Si agarramos este D y lo decodificamos, decodificar, ¿qué devuelve? Unicode. Code, ¿sí? Hasta que lo aprendan de memoria. Este es el slide que resuelve todo. Bueno, entonces, ahora ya sabemos. Tenemos que codificar y codificar. Tenemos que utilizar la misma codificación de una punta a la otra. Si nosotros nos acostumbramos cuando hacemos programas a cumplir estas dos reglas de oro, en general vamos a tener mucho menos problemas de lo que tenemos ahora. Vamos a tener sorpresas. ¿Sí? Son dos reglas sencillas y una vez que las saben, dicen, bueno, son obvias. Está bien, sí. Son obvias, pero las tienen que poner en la práctica todo el tiempo. La primera regla es siempre usar unicode. Siempre que trabajen con texto, usan unicode. Usen bytes solamente si están haciendo algo que es puntualmente de bytes. Están haciendo algún protocolo de comunicación, alguna cosa. Pero siempre que trabajen con textos, que es la mayoría de las veces que trabajamos. Si nosotros mostramos texto en una página web, si tenemos un sistema de gestión donde el tipo tiene que cargar un doctor, un empleado, qué sé yo, cualquier cosa. Esos son textos. siempre trabajan unicode. ¿Por qué? Porque si no trabajan con unicode, las cosas funcionan mal de forma rara. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Python, si le pasamos bytes a las mismas funciones, Python tiene funciones que si le pasamos bytes, trabajan como bytes, si le pasamos unicode, trabajan como unicode. Si nosotros queremos trabajar como unicode, pero realmente estamos usando bytes, y vamos a tener resultados extraños. Por ejemplo, acá yo tengo una cadena de bytes, porque no tiene el agua adelante, que es la palabra máscara, pero codificada en UTF-8. La M, acá tengo los dos bytes que corresponden a la acentuada, S-C-A-R-A. Perfecto. Yo, sin querer, trabajé con eso, pero está mal porque son bytes y no son unicode. Y miren lo que pasa. Por ejemplo, le pido la cantidad, el largo de la palabra. Me hice 8, pero ¿cuántas letras tiene máscara? O le digo, dame los primeros 4 caracteres, ¿qué me da? ¿Cuál es el problema? El problema es que lo está interpretando como bytes. Entonces cuenta 8, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O agarra y dice, agarra los primeros 4, 1, 2, 3, 4. Agarra los 4 bytes, lo que pasa es que estos dos es la acentuada. La terminal que trabaja con este F8 me mostró esos 2 bytes como la acentuada. Y si le digo que me pida la mayúscula, que me pase todo esto a mayúscula, me pasa toda mayúscula menos la acentuada. ¿Por qué? Porque el tipo agarra la M y dice, ¿tengo la M mayúscula? Sí, M mayúscula. Agarra este byte. ¿Tengo este byte en mayúscula? No, ese byte es fruta. ¿Tengo este otro byte? Tampoco. ¿Tengo la S mayúscula? Sí, la S sí y la mayúscula. Entonces, acá me mostró los 2 bytes que de nuevo la terminal me lo interpretó como un TF8 y me mostró la acentuada, pero eso no explotó. O sea, no tengo una excepción, sino que tengo un tipo viendo un resultado erróneo, que es lo peor. Prima regla de oro, entonces, trabajen siempre con unicode. La forma más fácil de cumplir con la primera regla de oro es con la segunda regla de oro, que es, tienen que decodificar y decodificar siempre en los bordes. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes, obviamente, persisten datos o los traen de la red o los llevan en la red, en el primer momento que la cosa tiene, conceptualmente, que cambiar de bytes a unicode, lo tienen que poner ahí. A ver, ustedes tienen que leer los datos de disco, ¿sí? Los datos de los empleados, por ejemplo, los nombres de los empleados. Ustedes podrían agarrarlo como byte, meterlos en el sistema, qué sé yo, bla, 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 y después, en algún momento, decodificarlos porque es unicode. Eso está mal. Ni bien ustedes agarran los bytes de la red o del disco y dicen, esto conceptualmente es un objeto unicode, porque es un nombre, por ejemplo, en ese momento, en el borde, en ese borde, en ese límite, ustedes lo tienen que transformar. No lo tienen que transformar a la mitad del programa. Ni bien saben que algo es unicode, conviértanlo. Lo mismo para dejarlo. Ustedes manejan unicode, unicode, decode. En el momento más cerca de dejar las cosas, mandarlas por la red o dejarlas en disco, lo tienen que pasar a bytes. Eso, obviamente, lo pueden hacer con encode, decode o también puede utilizar para trabajar con disco, por ejemplo, hay un modulito que es codex, que tiene una función open, a la función open de este modulito le pueden pasar el nombre de archivo, le pueden pasar si están grabando, leyendo, qué sé yo, y de acuerdo, le pueden pasar la codificación que están utilizando. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, un archivo de disco utilizando esto, ya van a recibir unicode. No están leyendo bytes de disco como cuando usan el open common, sino que ya van a estar recibiendo unicode. Ejemplo. Ejemplo de las dos reglas de valores. Yo tengo una base de datos, voy a leer un registro de la base de datos que es el nombre y un apellido de una persona, leo acá, me conecto con una base de datos, y recibo esto. Que si yo lo miro, ¿qué es? Bytes. Ni bien lo traje, ni bien lo traje de afuera, lo primero que tengo que hacer como es algo conceptualmente que es unicode, lo primero que tengo que hacer es convertirlo en unicode. Entonces, lo decodifico utilizando, ¿qué? Bueno, latin1 porque la base de datos está en latin1, me la mandó mi jefe, qué sé yo, está latin1, bueno, estáis así, tengo que usar latin1 porque yo sé que la base de datos está en latin1. Entonces, lo primero que hago cuando recibo los bytes es decodificarlo y ¿qué obtengo? Unicode. Unicode. Entonces, una vez que tengo unicode, yo ya marqué este límite ahí, digamos, lo más cerca de la base de datos, lo primero que hice lo convertí y ya internamente después lo proceso, hago todo lo que tengo que hacer con eso que es unicode, que en este caso básicamente lo estoy separando y lo estoy volviendo a juntar, pero como en vez de nombre-apellido, apellido-nombre. Entonces, el proceso interno de la información es siempre unicode. En el momento más cercano a que yo lo tenga que dejar o sacar ese dato del sistema, que es el otro borde, ¿qué hago? Lo tengo que codificar. Entonces, lo codifico, en este caso en UTF-8 y obviamente ¿qué tengo? Bytes. Y bueno, lo mando, dejo el resultado, por ejemplo, ahí lo estoy mandando a una página HTML porque estoy sirviendo a una página web. ¿Sí? Bien. Hay formatos de información que guardan bytes y que están preparados y que son, que saben que existe unicode. Por ejemplo, yo le tengo que pasar un XML a, ¿cuál es tu nombre? Matías. Matías. Yo tengo que pasar un XML a esa Matías. Entonces, agarro, acá estoy armando un XML, obviamente estoy armando con unicode porque no sé, la lista de los, de los, de los, una lista de stock de cosas que tengo en la ferretería. ¿Sí? Tengo una lista de stock, un XML, lo armo, pero se lo tengo que mandar a él. ¿Sí? Como lo tengo que transmitir, lo tengo que convertir a bytes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a utilizar una codificación, UTF-8. XML tiene la ventaja de que sabe que unicode existe, entonces tiene un header que yo en el mismo XML puedo poner este XML es UTF-8. Entonces, él cuando lo lea, no me tiene que llamar por teléfono y decir, che, Facundo, ¿qué me lo mandaste? Agarra el XML, dice, ah, mirá, esto está en UTF-8, lo decodifica como UTF-8 y es feliz. Lo mismo con el HTML, por ejemplo. Ustedes agarra una página que es HTML, ¿sí? Y esa página HTML en algún lado tiene la codificación que se utilizó. ¿Cuál es el problema? Los archivos en disco no tienen eso. ¿Sí? Los archivos en disco no tienen un header que a vos te diga si algo está codificado en UTF-8 o no. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que ustedes hacen un programa en Python, ¿sí? El programa Python dice, en el código que ustedes hacen, agarran, ¿qué editor usás para programar? PyCharm. Agarran PyCharm, sí, PyCharm lo utilizan ahí y escriben, hola mundo, esta es una linda mañana, ¿sí? Lo escriben con la U adelante porque es una cadena unicode, hacen print de eso, lo graban en disco y son felices. El editor de texto, PyCharm, BIM, IMAX, cualquiera, tiene en el texto que grabar una ñ y tiene la complejidad de que en el disco tenés que poner bytes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el editor de texto? Lo tiene que codificar a bytes para poder grabarlo en el disco. ¿Cuál es el problema? Después, Python tiene que agarrar ese archivo y ejecutarlo. Y Python tiene que poder saber que esos bytes en el disco corresponden a la ñ. ¿Y cómo hace eso? Fácil, lo tiene que decodificar. Decodificar utilizando ¿qué codificación? No está, no tengo un header en el disco. Entonces, Python dice, no tiene cómo saber qué codificación utilizó Picharm para grabarlo en el disco. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Se soluciona poniendo una especie de header que es otra convención pero que está en el texto, ¿sí? Donde decimos la codificación que se utilizó en el archivo es UTF-8, Latin 1, lo que nosotros querramos. Va, la que nosotros querramos no, la que utilizó el editor de texto para guardar, o la que utiliza el editor de texto para guardar el disco. Hay editores de texto que te dejan cambiar la codificación y editores de texto que no te dejan cambiar la codificación. En cualquier caso, si ustedes van a tener caracteres de texto en el archivo fuente, tienen que especificarle arriba qué codificación utilizó el editor de texto para que Python cuando lo lea pueda saber con qué trabajar. Pensé que había una pregunta. en Python 3 esto cambia un poquitito, lo que hacen es que esto no sea más obligatorio y te dicen si vos no le pones codificación, asumo que es UTF-8 y sigo para adelante. Que UTF-8 es como lo que todos deberíamos estar utilizando y todo, así que no hay mayor problema. Bueno, para terminar, un par de cosas piolas que podemos encontrar en Python para trabajar con unicode. Más allá de que Python tiene el manejo como unicode como metido en el lenguaje en sí mismo con la U y las cadenas y eso, también tenemos un módulo que se llama unicode data que nos da cosas piolas. Por ejemplo, nos da una forma de pasarle un carácter y que nos diga el nombre o pasarle el nombre y que nos dé el carácter. Eso sí que tenemos si en algún lado tenemos el nombre o queremos mandar el nombre por alguna razón. Bueno, obviamente está integrado a nivel de las funciones básicas entonces si yo tengo un carácter unicode y le pido las mayúsculas o más allá de sean las letras que nosotros estamos acostumbrados o las que no estamos acostumbrados el tipo te convierte a mayúsculas porque en algún lado le dice que la mayúscula de este es este, digamos. Eso lo tienen las tablas internas y accedemos con el módulo único de data. O podemos descomponer por ejemplo los caracteres unicode muchas veces son caracteres compuestos. La ñ por ejemplo si le pido que me la descomponga me da estas dos cosas y si yo muestro estas dos cosas por separado fíjense que es la ñ y el tilde es como que está compuesto. Y hay cosas que también están que acá no se las estoy mostrando porque ya son más complejas que por ejemplo son las denormalizaciones. denormalizaciones que son cuatro y tienen propiedades distintas básicamente la denormalización me podría llevar a que la ñ es una n porque como que me la lleva a un carácter base más simple pero que representa muy parecido al original. La ñ y la ñ para nosotros es bastante común digamos casi que lo podríamos codiar nosotros eso pero piensen ustedes que si tienen un carácter japonés ¿cómo denormalizan? ¿es un carácter japonés? a menos que siempre en japonés digamos si saben japonés todo bien pero si no sirve para que si buscas canción sin acento claro entonces por ejemplo algo muy útil es para poder buscar porque si vos buscás si vos en tu índice de tu base de tu base de datos no de tu programa vos tenés canción con acento y después buscas canción sin acento obviamente no coincide canción con acento y sin acento no es igual entonces ¿qué tienen que hacer? lo que hay que hacer es denormalizar la palabra para armar el índice de la búsqueda después en el momento de buscar también denormalizas y vas a encontrar canción con y sin acento o por ahí si cosas por el estilo ¿sí? la normalización es un quilombo o sea que no lo meto ni a propósito en esta charla pero la idea es está este módulo que les ayuda en un montón de cosas y este módulo igual no 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 cumple con el 100% de todo el único el 100% de tu único es un monstruo muy grande que pocos cumplen con el 100% pero bueno la idea es que se lleven lo básico y puedan seguir explorando si quieren así que preguntas no lo que hace es si vos concatenás un string que es Unicode y otro que no que es una secuencia de bytes digamos te lleva esa secuencia de bytes a Unicode y te devuelve un resultado Unicode le pasa que ahí ya tenés un problema ¿por qué estás sumando Unicode y ¿seguro? o sea si vos por ejemplo vos tenés tu programa andando vos tenés tu programa andando en un momento te explotó algo vas vas y decís mirá acá estoy sumando A y B y A en el momento que me explota o me explota acá abajo pero A acá arriba tengo bytes y tengo Unicode y lo estoy sumando en ese byte ahí lo que te das cuenta realmente es que se te filtró el A que quedó como bytes por uno de los de lo que yo decía tenés que codificar los bordes ese se te entró por un borde que no tenía que no tenía gendarmería digamos entonces ahí decís bueno ah no porque claro cuando lo leo porque cuando leo el archivo principal lo estoy convirtiendo pero si el archivo configuración principal no está me lee barra etcétera barra que se yo y ahí no lo estaba convirtiendo se me está metiendo por ahí entonces hay un borde que se te olvidó todas las interfaces gráficas manejan bien unicode en el sentido que si vos le pasas unicode te van a mostrar bien unicode te devuelve te debería devolver unicode lo que algunas interfaces gráficas hacen es porque son más multilinguaje es por ahí te devuelven un objeto que no es un string unicode de python que te devuelve un doble x string por ejemplo pero que sabe unicode si vos haces unicode eso te devuelve un string unicode o sea las interfaces gráficas en general hicieron esto bien digamos todo lo que vos metas por ahí adentro sale unicode igual es un tema esto por ejemplo o sea las interfaces gráficas son las más fáciles cuando yo acá me fui me fui a cualquier lado cuando yo acá en un intérprete interactivo en una línea Linux abren una terminal ponen python intérprete interactivo tienen una N ¿ven la N bien? esa sí genial ven esa línea bien porque hay como 14 capas que están bien configuradas en el medio sí porque está la terminal está la tipografía de la terminal la terminal el shell el python arriba el standard output como está configurado es un montón de capas ¿sí? y a veces si tiene algún sistema que no está bien configurado ver las cosas por línea de comando a veces es tricky no estaba pensando creo que tiene que ver con eso con la situación esta donde donde mezclas las dos situaciones y de alguna forma en algún momento tiene que codificar o descodificar y como que asume algo sí python 2 asume mucho más asume un montón de cosas y en python 3 asume muy pocas justamente para para que para porque no deberías estar mezclando claro ningún error debería pasar silenciosamente línea del zen de python depende lo que hagas si vos si vos si vos a la base de datos la base de datos no soporta unicode o sea vos no le podés pasar un objeto unicode eso hola ¿qué hora es? ya casi si vos a la base de datos la base de datos por ejemplo todas las bases de datos le podés configurar que trabajen con alguna codificación ¿eso qué significa? que vos cuando te conectas con la base de datos le podés tirar un objeto unicode por la cabeza y que cuando lo leas te va a dar un objeto unicode si vos mirás adentro de los bytes como tienen los tienen con esa codificación perfecto mientras la codificación soporta todos los caracteres no vas a tener problema ahora si vos querés que trabaje con bytes le tenés que poder pasar bytes nada más o sea que no le vas a pasar unicode porque tiene que pasarle bytes y cuando lo leas vas a recibir bytes con lo cual tenés que saber con qué codificación lo pusiste en tu otro pedazo de código que por ahí no es código tuyo la base de datos como la base de datos tiene eso que es es como un un suizo digamos a nivel de política internacional todos todos hablan bien con el suizo ¿entendés? es como el intermediario de muchos la base de datos está en esta máquina y tenés algo en ASP de allá que habla acá y tenés algo en Perl de esta máquina que habla acá y tenés algo en Python de acá que habla acá entonces muchas veces tener la base de datos configurada y tener que ser tener la UTF-8 y tenerla sana hace que todo o sea que vos no te tengas que preocupar quién hizo el código en ASP y cómo lo está codificando vos lees te da unicode ya sos feliz entre qué dos mismas bueno claro pero si vos si tú haces datos ya la configuraste que maneje unicode el de ASP tiene que dejar unicode entonces vos ya no tenés si vos lees eso y lees te viene unicode y te viene la típica con el filulete arriba por ejemplo que es un problema de encoding pero vos lo estás viendo pero vos lo estás viendo en una cadena unicode o sea que vos no podés tener un problema de encoding ahí porque vos lo estás viendo como unicode entonces lo grabó mal el otro pasa poco porcentaje bajo pero que sucede es que los datos fuentes estén mal si si los datos fuentes están mal no hay magia hay que pico y pala y arreglarlo típico página que arriba es UTF-8 la mitad viene UTF-8 y la mitad viene Latin-1 a comerla está roto está roto tenés que llamar por teléfono y decirle esa página tuya está rota me la arreglás porque no podés agarrar leer la mitad de la página y decir uy mirá acá cambió está roto si están los datos están rotos los datos y pasa más de lo que quisiéramos pero si vos instalás Postgres y le decís internamente te usas UTF-8 nunca más te tenés que preocupar si te viene instalada bueno pero si por ejemplo si a vos te viene la base de datos y te dicen usala está en Latin-1 es decir no me sirve porque no puedo poner un pi o no puedo poner un carácter en japonés el MySQL por ejemplo por default viene una codificación sueca que se yo que se cuanta pero te acepta todo entonces vos le escribes un ICODE le des un ICODE y sos feliz no te jode bueno muchas gracias aplausos aplausos aplausos